Tomé el primer avión con dirección a ti El tiempo va volando porque te veré reír Ya no puedo esperar para estar junto a ti Tomarte de la mano, hacerte muy feliz Si estoy contigo, el mundo no da vueltas Si estoy contigo, giro en cámara lenta Tú me calientas como el sol en Cartagena Me enloquecen tus besitos en la arena Es un delito y no me importa la condena Tu piel morena, la que me quema Tú me calientas como el sol en Cartagena Me enloquecen tus besitos en la arena Es un delito y no me importa la condena Tu piel morena, la que me quema Y nadie como tú, y tú, y tú, y solo tú Y tú, y tú, y tú Besándome, tocándome Y nadie como tú, y tú, y tú, y solo tú, y tú, y tú Mirándome, amándome Estoy en felices en un castillo de arena Que no importa en nada prometo borrar tu pena Que cosa buena tu piel morena Con mi cadera, sé cómo quema Oye papi, tú eres una obra de arte Pasan los minutos y no dejo de pensarte No soy el sol, pero yo puedo calentarte En un instante y sin tocarte Si estoy contigo, el mundo no da vueltas Si estoy contigo, giro en cámara lenta Tú me calientas como el sol en Carpagena Me enloquecen tus besitos en la arena Es un delito y no me importa la condena Tu piel morena, la que me quema Tú me calientas como el sol en Carpagena Me enloquecen tus besitos en la arena Es un delito y no me importa la condena Tu piel morena, la que me quema Y nadie como tú y tú y tú Y solo tú y tú y tú Besándome, tocándome Y nadie como tú y tú y tú Y solo tú y tú y tú Mirándome, amándome Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Pa' que me quieras, baby Pa' que me quieras, baby Yo soy Handa Negro Music El arma secreta Souvenirs